El día de hoy ha generado una producción impresionante de memes, pero no es broma, porque lo que ha sucedido es bien delicado. El propio Ministerio de Educación, a través de su plataforma virtual, cometió un error tremendo. Miren ustedes esta gráfica, ahí está, la tenemos, pónganla toda a pantalla, por favor. Citan la proclamación de la independencia del Perú, nada menos, que por supuesto pronunció el general José de San Martín, pero se la atribuyen a Simón Bolívar. No, es que en realidad yo pensé en un rato que era broma. Dije, ¿en qué momento dicen? Ah, es una manera de llamar la atención porque vienen fiestas patrias, para que la gente se vaya concientizando y valoremos justamente a estos personajes que han sido tan importantes en nuestro país. Pero lo peor de todo es que nunca fue una broma. Nadie salió a decir, ojo, sonríe para la cámara, está Tinelli grabándonos. No, era real, al punto que horas más tarde apareció también en redes un comunicado donde desde el Ministerio de Educación ofrecían disculpas y se comprometieron a que iban a ser más exhaustivos con sus procesos. Pero esto en realidad es absurdo porque han tenido que crear este meme, la gráfica, utilizando la imagen que estamos viendo de Simón Bolívar, no es San Martín, firma a Simón Bolívar, o sea, le adjudican esta frase emblemática, tradicional, histórica de José de San Martín a Simón Bolívar y mientras hicieron todo este proceso y pusieron los logos ahí, Ministerio de Educación y demás, ¿nadie se dio cuenta? Nadie se dio cuenta, cultura general, por favor, para la gente que trabaja en la plataforma virtual del Ministerio de Educación. Y las personas evidentemente que están al tanto del Facebook, del Twitter, de Instagram, que es donde estamos inmersos de una u otra manera todos y durante varias horas del día, no perdonaron este error de ninguna manera. ¿Y qué hicieron? Presentaron propuestas alternativas al horror, porque no es un error, horror del Ministerio de Educación. Ahí estamos viendo uno, dice, síganme los buenos. ¿Y quién firma? Superman con la imagen de Spider-Man, no del hombre araña. Ahí está Miguel Grau Seminario y dice, tengo deberes sagrados que cumplí, los cumpliré, hasta quemar el último cartucho de Bolognese, ¿no? Frase también memorable. Otro más, dice, no es el mismo, el de Miguel Grau con la frase de Bolognese. ¿Tenemos más? Ahí está, José Olaya, si mil vidas tuviera gustoso, lo daría por la patria. ¡Qué buenísimo! Claro, y la imagen de Lolo Fernández. ¡Qué alucinante! Con su camiseta ahí de la U además, ¿no? Impresionante.